La información que queremos actualizar en estos momentos, dado de que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones respondió al pedido formulado por la Fiscalía sobre el Partido de Antáurumala y aclaró que no cuentan con facultades para verificar el comportamiento antidemocrático de las organizaciones políticas. El Ministerio Público había solicitado que el organismo electoral emita un informe sobre el caso de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que es la forma como es que cada letra, su nombre Antauro, fundó su partido, y esto por las declaraciones que dio el líder etnocacerista donde amenazó con fusilar a los políticos corruptos. Y en tal sentido, el Jurado Nacional de Elecciones subrayó que no pueden atender el pedido de la Fiscalía, dado que sus competencias se circunscriben únicamente a la función electoral. Y esto, por ejemplo, en lo que concierne a este contexto democrático que esperamos se pueda registrar próximamente, y que básicamente da como una mala señal en el país de que podría darse nuevamente un nivel de radicalismo bastante profundo, que lejos de mejorar podría empeorar incluso hasta la situación social de los peruanos.